¿Dónde coño está Salim? Esas cargas han sido un regalo del cielo. Parece que todo el puto sitio se viene abajo. Es Salim. Sigue vivo. Salim, responde. ¿Estás ahí? Estoy rodeado. Y en un buen aprieto hay vampiros. Muchos vampiros. ¿Qué hay que pensar? Si volvemos a bajar, ¿moriremos con él? Es hombre muerto. Hay que irse. Ese hombre no es de los nuestros. Yo voy a ir. Salim es de los nuestros. Los marines. No dejan a nadie atrás. ¿Me recibes, Salim? Si no, sobrevivo. Dile a mi hijo que hice todo lo que pude. Díselo tú. Voy a buscarte. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, tíos! ¡Eso ha sido increíble! ¡Nos tenían rodeados! ¡Pero nos abrimos paso a hostias como si fuera la última jugada de la Super Bowl! ¡Escuchad, no cantemos victoria! ¡Pero frente a mí solo veo a los mejores! ¡No, joder! ¡A lo mejor de lo mejor! ¡Y volveremos a casa! ¡Hurra! 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 ¡Suscríbete al canal!